La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor. Nos encontramos en el fraccionamiento Brisas, en la calle 15 por 16 y 22, en donde han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Policía Investigadora, la unidad especializada en la escena del crimen. Unidad 6344, así como las unidades de sector ponente 6217, que han arribado hasta este predio. Se ha restringido el paso. En el interior hay una persona que está hablando por teléfono o celular. Han ido llegando más personas. Hola, buenos días. ¿Qué pasó a tu prenda? Creo que asaltaron al señor de la noche. ¿Asaltaron al señor? ¿Usted escuchó algo? Yo escuché cuatro disparos, pero yo no salí. Pero creo que no vi a él, a su carabina de él, pero yo no vi a nadie, no me estaba sentado allá. ¿No es el señor? ¿Eh? ¿No es el señor? Sí, es mi vecino. ¿Y es una persona de la tercera edad? Me imagino que por el susto usted ya no salió para nada. No, porque no estaba mi hijo. Y ni quise hablarle a mi hijo que viniera, porque... ¿Por qué no? Porque yo no le vi la carabina, pero yo estaba sentado a ella sin camisa. ¿El señor? Sí, pero ya habían sonado cuatro disparos, pero nadie, ni un vecino salió, ni nada, ni hablaron a la policía. ¿Y por la ventana, no? Yo por la ventana. A mí prendí mis luces y yo lo vi sentado en la ventana sin camisa, sin nada. ¿Y al señor alterado? Viendo para mi casa, viendo para mi casa. Digo, Dios mío, no voy a disparar en contra de mis... mis copias. Nomás estaba sentado viendo para mi casa. Yo no vi a nadie, a nadie. No sé si ya lo habían asaltado. No sé si. Me quedaron a las tres y medio de la mañana. Tres y medio, ¿y desde eso, bueno, ya está? Desde eso, yo creo que hablaron a la policía. Muchas gracias, muy amable. Bueno, esta es la voz de uno de los vecinos de la calle. 15 por 16 y 22 del fraccionante Brisas. Que han llegado hasta, bueno, que se dicen asustados, empatados por lo que ha ocurrido la madrugada de este día. Y es que, pues, en el lugar está la policía investigadora realizando y tomando datos de todo lo que ha ocurrido en este punto. Está también en la unidad del sector poniente. Por supuesto, están tomando datos de toda esta información, de todo lo que ha estado ocurriendo en este lugar. ¿Hay alguna persona herida, lastimada? No, no hay actividad, no. ¿Nadie ha ido? No. La persona que estaba acá en el interior, según dicen, es una persona de la tercera edad. ¿Estaba solo? Se encuentra, según dice, de hecho, está todavía en el interior. Ahí andando a sus familiares. No llegó a sus hermanas, hermanas. ¿Estaba solo? Estaba solo. Cuando sucedió, estaba solo. Según dicen que fue un asalto, ¿no? Eso es lo que les reporta. Eso es lo que les reporta. Ante el reporto ustedes llegaron hasta aquí, ¿no? Eso es correcto. Muchísimas gracias. Muy amable oficial. Bueno, ahí tenemos esto que nos reporta las autoridades de seguridad. Bueno, ahí vemos que hasta fue necesaria la intervención de un cerrajero para poder retirar algunos candados. Posiblemente está en el interior de este predio, marcado con el número 111, este fraccionamiento brisas. Ahí vemos en la toma de mi compañero Jorge Chi, que hay una prenda, prenda de color azul. Posiblemente puede ser de la persona que se encuentra en este domicilio, en donde presuntamente se registró un asalto a la madrugada de este día, aproximadamente a las 3 de la mañana, donde, según testimonios de vecinos, se escucharon cuatro disparos. Sin embargo, en el lugar no se logra apreciar alguna muestra de valla de sangre o algún intento de robo o algún cristal roto. Sin embargo, puede ser que todo marca que en el interior de esta vivienda se encuentran algunos daños. Mientras tanto, pues se ha incintado por parte de la policía estatal para restringir el paso mientras se realizan las investigaciones correspondientes, ya que acudieron hasta este lugar en respuesta de la denuncia, de la llamada de auxilio del hombre que habita en el interior. Miren, adentro podemos apreciar unas siluetas a través de la ventana, en donde posiblemente se está recreando la escena de lo sucedido esta madrugada, en donde participa el denunciante y, por supuesto, están tomando datos los elementos de la policía investigadora, de la unidad especializada en la escena del crimen. Elementos que llegaban a la respuesta de este llamado ciudadano. Vaya situación que se ha registrado esta madrugada en el fraccionamiento Brisas, en la calle 15 por 16 y 22. Para ese CNPulsiaco, Jorge Chi y Arturo Valadez. Con fusil en mano investigan el ataque, solo por cips de noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. La nota del siniestro, el rescate del secuestro, se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro. El estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento. Atapellaron a Beto por un camionero insensato, que lo remató que porque muerto sale más barato. Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, el demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento.